De normal, pensamos en cómo ahorrar almacenamiento en nuestro disco duro principal o buscar alguna opción con la que poder eliminar toda esa información temporal que se queda almacenada y a simple vista no llegamos a detectar. Una de las opciones para solucionar ese tipo de problemas se basan en la limpieza de archivos innecesarios de nuestras unidades de almacenamiento y, aunque existan varias aplicaciones externas, Windows incluye una herramienta con la que es posible eliminar archivos temporales o bloqueantes. En el vídeo de hoy te traigo una guía de cómo puedes utilizar la herramienta CleanMGR de Windows y así no preocuparte por los archivos temporales de tus unidades de almacenamiento. Sea bienvenidos un día más al canal de C-ComboMix y sin más dilación, ¡comenzamos! Vale, antes de nada hablaremos por encima sobre en qué consiste la herramienta CleanMGR, qué tipos de archivos temporales pueden almacenarse en nuestro sistema operativo y por qué llegan a almacenarse sin que se eliminen automáticamente. CleanMGR o limpiador de disco es una utilidad incorporada en Windows que te permite eliminar archivos innecesarios y temporales con el fin de liberar espacio en tu disco duro. También esto ayuda a mejorar el rendimiento de tu PC, ya que a la hora de eliminar los archivos que ya necesitas facilita la opción de volver a almacenar otra información. Es decir, si recientemente he abierto algunos archivos o aplicaciones una vez, a la próxima vez que los abra los abrirá de forma más rápida ya que se encuentran almacenados en caché. Si yo ejecuto el limpiador, esta información temporal se elimina y me ayudará a almacenar nueva información en caché de otras aplicaciones o datos que cargue en ese momento. De alguna forma, la finalidad de CleanMGR consiste en ir renovando constantemente el almacenamiento temporal de Windows. A día de hoy, existen varias opciones externas en el mercado que ofrecen mayores funcionalidades y que son muy conocidas, como son el caso de C-Cleaner, Objetunab o CleanMaster. Estas aplicaciones ofrecen mayores funcionalidades y optimizaciones que CleanMGR, pero hay que tener en cuenta que son aplicaciones que requieren de un pago adicional para acceder a todas las funcionalidades, cosa que CleanMGR ya te viene incluido en Windows. Si quieres que te enseñe a hacer una limpieza de disco en alguna de estas aplicaciones, déjamelo por comentarios. Existen varias formas para ejecutar CleanMGR en Windows. Una de ellas es simplemente buscar CleanMGR en el menú de Nice y ejecutarlo desde ahí. Otra opción es hacer clic derecho en el disco que deseas limpiar, seleccionar propiedades y luego hacer clic en liberar espacio. Esta segunda me parece más práctica, ya que nos aseguramos a la hora de seleccionar qué unidad a limpiar. Aún así, te aconsejo que la ejecutes en modo administrador, ya que a la hora de la limpieza llega a trabajar con archivos del sistema. Una vez abierto CleanMGR y seleccionado el disco que deseas limpiar, aparecerán varias carpetas y ubicaciones con las que puedes ejecutar el limpiador. Te voy a explicar por encima en qué consiste cada una. Archivos de programa descargado. Apunta directamente a la carpeta de descarga de software. Archivos de caché de Internet Explorer. Ataca directamente a los archivos temporales de Edge. Puedes marcar esta opción, pero te aconsejo que para limpiar la caché, lo hagas directamente desde el propio navegador. Informes de errores de Windows y diagnóstico. Son los documentos provocados por el visor de eventos de Windows. Caché del sombreado de DirectX. Se trata de la memoria rápida del componente software de Windows. Archivos de optimización de distribución. Se trata de archivos temporales provocados por el software de Windows. Papelera de reciclaje. Este está bastante claro. Archivos temporales. Aquí se almacena toda la información que se encuentra almacenada en caché, debido al uso cotidiano del equipo, ya sea por navegar constantemente a una ubicación o abrir de forma habitual un archivo. El claro ejemplo de esto, cuando constantemente vemos una ubicación que no esté anclada, situada en la barra lateral de Windows. Y miniaturas. Cuando hablamos de miniaturas de Windows, se refiere a la previsualización de archivos, ya sean imágenes, vídeos, documentos y más. La herramienta analizará automáticamente el disco y te mostrará la lista de archivos junto con el almacenamiento acumulado de cada uno. Simplemente marca las casillas de los elementos que deseas eliminar y luego haz clic en aceptar, para liberar ese valioso espacio en tu disco. En parte, es una elección a gusto de cada usuario. No obstante, con este optimizador te aconsejo que de normal elimines informes de errores de Windows y diagnóstico, caché del sombreado de DirectX, papelera de reciclaje, archivos de optimización de distribución, archivos temporales y miniaturas. El resto, puedes hacerlo de forma manual. Además de los archivos temporales, CleanMGR también puede ayudarte a liberar espacio eliminando archivos avanzados del sistema, como son las copias de seguridad antiguas, archivos de autorizaciones de Windows o incluso puntos de restauración antiguos, entre otras cosas. Para hacer esto, simplemente haz clic en la pestaña Más opciones y selecciona los elementos que deseas eliminar. Ya que no sabías que CleanMGR también puede comprimir archivos. Pues sí, otra característica útil de CleanMGR es la opción de comprimir documentos que no hayas utilizado en mucho tiempo. Lo que te permite ahorrar más espacio en tu disco sin perder ningún dato importante. No obstante, CleanMGR no se encuentra muy optimizado para comprimir archivos, ya que la única opción que te deja es poder comprimir unidades, no archivos por separado. Para hacerlo, ejecuta directamente CleanMGR desde una unidad en concreto y marca la opción de comprimir esta unidad para ahorrar en disco. Como veis, a la hora de ejecutar el limpiador, ha llegado a reducir el tamaño del almacenamiento en la unidad. No obstante, antes de comenzar a limpiar tu disco, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes. Además, ten cuidado al seleccionar los archivos para eliminar, ya que es un proceso irreversible y Windows no te dará la opción de poder recuperarlo. Y esto es todo por hoy. Espero que este vídeo te haya ayudado a comprender la utilidad de CleanMGR y cómo poder optimizar tu PC para un rendimiento óptimo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de dar a like y suscríbete para más contenido acerca de la informática. Para no perderte nada, activa esa campanita de notificaciones y no dudes en seguirme en mis redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.